¡Buenos días amigos! Bienvenidos a la cocina de Maidy. Hoy vamos a preparar unas deliciosas papitas baby en la Instant Pad. Perfectas para servirlas como bocado o para acompañar cualquier platillo. Vamos a preparar estas papitas baby en la Instant Pad. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a agregar una taza de agua a la Instant Pad. Ahora le vamos a poner una canasta para hacer vegetales al vapor. Ahora le agregamos una libra y media de papitas baby que previamente he lavado. Estas papitas babies las venden ya en el supermercado en bolsitas de una libra y media. Ahora vamos a tapar a la olla. Nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión que es para atrás. Presionamos el botón de presión que es Pressure Cook. Vamos a subir el tiempo por 15 minutos. Ya que ha transcurrido el tiempo, le vamos a sacar el vapor a la olla. Ya que ha salido todo el vapor de la olla, vamos a abrir a la olla. Sacamos las papas. También vamos a vaciar el agua de la olla. Secamos a la olla y la ponemos de regreso. Presionamos cancelar y ahora lo ponemos en saltear y esperamos que en la pantalla aparezca hat, que significa caliente en español. Ya que en la pantalla aparece hat, que es caliente, le vamos a agregar dos cucharadas de mantequilla sin sal y una cucharada de aceite de oliva. Ahora le vamos a agregar las papas. Mezclamos las papitas en la mantequilla y en el aceite de oliva. Ahora le vamos a agregar una cucharadita de sal de ajo. Esta sal de ajo tiene perejil. También se lo pueden agregar separado. Le vamos a agregar una cucharadita de cebolla en polvo. Vamos a revolver. Ahora le podemos agregar cebollita verde, cebollines, perejil, cilantro bien picadito, si ustedes desean. Yo lo voy a dejar nada más con el perejil que ya tenía la sal de ajo. Esas papitas van a quedar de una consistencia cremosa y suavecitas. Si no quieren que las papitas queden así, las pueden poner por menos tiempo a cocinar. Pero a mí en lo personal me encantan así. Le vamos dando la vuelta a las papitas para que queden doraditas. Les pueden agregar un poquito más de perejil si desean. A mi hija no le gusta mucho el perejil, entonces lo voy a dejar así. Este es el ajo en polvo con perejil que utilizo yo. Es sal de ajo en polvo. Y ya están listos. Espero que se animen a hacer estas deliciosas papitas baby. Buen provecho y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.